Buenas tardes jóvenes, ¿todo de bien con ustedes? Buenas tardes. Cuando hay conocimiento, no cuando hay representación del conocimiento, cuando tenemos un sistema de producción. Vamos a ver el avance que hay entre la base de reglas, los hechos y cómo va aprendiendo el sistema de producción. No recuerdo si vimos esto de aquí con ustedes, pero lo vamos a repetir. Con una sección ya lo había visto y con la otra nos quedamos en eso. Bien, cuando nosotros hemos representado el conocimiento, vamos a tener reglas y vamos a tener hechos. Ahora, ¿cómo aprende cuando tenemos una base de reglas, una base de hechos, o sea, una base de conocimientos? Y tenemos también una estrategia de control. Habíamos identificado qué cosa era la estrategia de control, ¿no? Cuando hicimos el ejemplo de las jarras, había uno de sus compañeros que presentó cómo razonaba para llenar una determinada dos litros en una vasija de cuatro cuando no estaba marcada. Y entonces daba toda una serie de pasos, ¿no? La jarra uno, la jarra dos, la jarra tres, etcétera. Entonces, en base a esa ruta conocida, se tiene una estrategia de avance, ¿no? O sea, una ruta por donde uno va a ir avanzando. Esa es la estrategia de control. La estrategia de control es la guía que le va diciendo al sistema por dónde debe de avanzar. O sea, nosotros tenemos barriendo todas las actividades que hay dentro del sistema con las reglas. Se ponen todas las posibilidades de ocurrencias que pueden haber. Como aquí dice, si hay un animal y tiene esqueleto, entonces es un vertebrado. Si este es un animal y no tiene esqueleto, entonces es invertebrado. Si es vertebrado y ladra, entonces es un perro. Entonces, con este ejemplo pequeñito y el mundo que está viendo aquí es el de un animal, ¿no? Que ladra o que tiene esqueleto. Y haciendo un ejemplo, si los dos tenemos un problema real, aquí vamos a tener una gran cantidad de reglas que barren todos las posibilidades de actividades. Por ejemplo, en el caso de las jarras, nosotros podemos colocar todas las reglas. Sería si tenemos dos litros en la jarra uno y si la jarra dos está vacía, entonces sucede esto de aquí. Si las dos jarras están vacías, entonces sucede esto de acá, etcétera. Todas las actividades. Y luego, esta es la prioridad, ¿no? Primero se debe de aplicar la regla uno. Si es que se pueden aplicar las tres reglas, esta es la prioridad. Primero la regla uno, después la regla dos y la regla tres. Y la base de hechos es como decir los valores de las variables. Como cuando nosotros teníamos un programa, teníamos igual a uno, igual a cero, pues aquí también. Tenemos a Taki identificado como un animal, a Piodin como un animal. Aquí está la información que estamos dando aquí. Es que Piodin tiene un esqueleto, o sea, esqueleto, Piodin sí, esqueleto, Taki sí, y que Taki ladra, ¿no? Ahora, ¿cómo va a aprender? Tenemos que la estrategia de control es R1, R2, R3. Entonces se va a verificar, se verifica cuál de estas tres se pueden accionar, cuáles se están cumpliendo. Entonces se verifica la regla uno, para que se ejecute la regla uno, tiene que verificarse que A sea un animal y que A tenga esqueleto. Entonces, y que A sea, entonces va a cumplirse que sea vertebrado. Entonces aquí podemos ver que tenemos Taki animal y Taki también tiene esqueleto. O sea, se están cumpliendo estas dos. R1 se puede ejecutar cuando el ente está aquí. Ahora, la R1 dice que también se puede accionar cuando es para Piodin. Piodin animal, Piodin esqueleto, ¿ok? R1 también se puede accionar para Piodin. R2, si se cumple que es un animal y que no tiene esqueleto, ¿con cuál se cumpliría? Animal, pero tiene esqueleto, Taki, Piodin, tiene esqueleto. No tenemos ni R2 ni R3. Ahora, los dos se pueden accionar. R2, rompemos por aquí, vamos por R1 y entonces con el valor de Taki y nos sale que el asterisco, el dólar A que estamos tratando es vertebrado. Entonces Taki es un vertebrado. ¿Qué observamos? Que la base de hechos ahora ya no son cinco, sino que son seis. De tal manera que en el siguiente razonamiento va a considerar este nuevo hecho. Y esa es la forma como va aprendiendo. O sea, tenemos un programa que corre, modifica su base de hechos y en la siguiente corrida seguramente ya va a modificar su respuesta porque la base de hechos se ha modificado. Entonces se ha modificado. Esa es la forma como se construye cuando tenemos una base de conocimientos. O sea, en cada iteración se puede ir, se va avanzando de acuerdo a las modificaciones que se están haciendo en la base de hechos. O sea, simulando el razonamiento de un ser humano, ¿no? Digamos, un ser humano toma una decisión en base a las reglas, a las operaciones que puede hacer y al conocimiento que tiene. Luego eso le va a generar un nuevo conocimiento. Como cuando ustedes pasan por una calle que tiene baches, digamos. La primera vez que pasan, ustedes ya conocen que tiene un bache y van a tomar otro camino. Bueno, en la siguiente pasada por la misma ruta o van a escoger otra ruta o simplemente cuando van a pasar ese camino ya tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos la siguiente pasada, tenemos este nuevo hecho. Con este nuevo hecho se verifica qué puede suceder. Y como ya tenemos a un vertebrado, ya no solamente se pueden accionar R1 con Taki y con Piolín, sino que también se puede accionar la regla 3, que es Taki es un vertebrado, Taki ladra y entonces Taki es un perro. Se puede accionar esta regla, entonces tenemos estas tres. Ahora como la prioridad me dice R1, R2 y R3 y aquí ya la habíamos ejecutado, entonces la que sigue es esta de aquí. Esta tiene prioridad sobre R3, entonces se ejecuta la regla para Piolín y sale Piolín vertebrado. Ok, tenemos otra nueva base de hechos, otra nueva regla y así va aprendiendo, ¿no? Vertebrado Piolín, ahora con esta nueva base de hechos se barre también toda la base de reglas para ver cuáles se pueden accionar y entonces, y por prioridad es R1, R2, R3, ya hemos aplicado esos dos y ahora puede aplicarse Taki. Y cuando se aplica este de aquí, que Taki es un vertebrado, entonces sale que Taki es perro, ¿no? Aquí, aplicando la regla 3. Y así sucesivamente, es como va aprendiendo la base de conocimientos. Ok, entonces vamos a visualizar la diferencia que hay entre cómo aprende cuando tenemos un sistema de producción, una base de conocimientos, y cómo se aprende cuando la data que tenemos, cuando nosotros vamos a tratar de modelar la data y aprender a base de la data. O sea, la diferencia con las otras tendencias de inteligencia artificial es que ya no trabajan de esta forma como razonamiento, sino que hayan una relación entre los datos de entrada y los datos de salida. Y es a eso a lo que se llama aprender. Vamos a decir que el sistema aprende cuando el algoritmo que hemos colocado entre la data de entrada y la data de salida consigue responder como lo que nosotros estamos esperando. Entonces, ya no tenemos una ruta como esta de aquí, sino que simplemente vamos a modelar la entrada y la salida, acomodarla. A eso le vamos a llamar que aprende. Cuando ya el sistema puede responder como nosotros queremos, vamos a decir que aprende y usamos el modelo para hacer otras predicciones. Entonces, es otra forma de visualizar, o sea, es otra tendencia que hay inteligencia artificial, ¿no? Tenemos dos, esta y la otra trabajando con data, que es la que vamos a tomar más tiempo en el curso, ¿no? Que es la parte de aprendizaje de máquina. Bien, entonces, esta parte de aquí de representación de conocimientos, ¿les quedó claro cómo apuntes cuando tenemos una base de conocimientos? Sí. Cuando tenemos una base de conocimientos, por lo que nosotros observamos, vamos a tener mayor cantidad de, digamos, de algoritmo que va a procesar el modelo, y ese algoritmo que va a procesar el modelo, nosotros vamos a ir modelando de acuerdo a cómo conocemos el sistema. Sin embargo, con la otra tendencia de inteligencia artificial, a nosotros no nos interesa de cómo trabaja el sistema. Lo único que nos interesa es que la data de entrada y la data de salida converjan. Que yo, con la data que le estoy dando de entrada, pueda responder como la salida. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué funciones? ¿Cómo lo consigue? ¿Con qué ruta? No me interesa. Lo único que me interesa es que la respuesta sea como lo que yo estoy esperando. Y eso se consigue, pues, con las herramientas de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, ¿no? También puede ser con una herramienta de simulación con redes neuronales. La diferencia es que yo no puedo retroceder y encontrar la ruta en la cual se ha encontrado la respuesta. O sea, no puedo dar una explicación. Por ejemplo, si yo uso una herramienta de investigación de operaciones con un árbol de decisión, yo puedo retroceder en el árbol y puedo explicar la decisión. Pero con una red neuronal, yo no puedo retroceder y explicar la decisión. Porque lo que hay dentro son una serie de funciones matemáticas que se van ajustando, buscando un gradiente de encontrar el mínimo error para dar a la respuesta. De tal manera que mi respuesta va a ser una aproximación de acuerdo a las aproximaciones que he hallado en todos los subprogramas que he colocado. ¿Ventajas o desventajas? Bueno, la ventaja que podría tenerse aquí es eso, que puedes encontrar una explicación. Es lo más parecido al pensamiento humano. Ahora, es mucho más complicado. Porque si nosotros, por ejemplo, al inicio nos olvidamos de alguna regla, eso puede determinar que nuestro sistema caiga. Ahora, la... Ingeniera, buenas tardes. No está compartiendo la pantalla. ¿No estoy compartiendo? ¿Por qué no me dicen, chicos? Ok, entonces no han visto esto de aquí, ¿no? Eso sí. Ah, qué pasa. Eso sí. Ya. Ok. ¿Ahora sí están viendo? Sí. Ok. Ah, entonces cuando bajé del todo al slide, se escapa. Ok. Entonces, eso. Ventajas y desventajas, decíamos, ¿no? La ventaja es de que aquí nosotros podremos dar una explicación de lo que está sucediendo en la respuesta que estamos dando. Pero la desventaja es que si, por ejemplo, aquí nosotros obviamos alguna regla, algo importante, podemos tener una respuesta inesperada. Es por eso que cuando se trata de estos sistemas de producción, lo que necesitamos es la participación siempre de un especialista en el tema. Ahora hay sistemas que no se pueden tocar sin la participación de una base de conocimientos por lo extenso de, digamos, si tenemos, por ejemplo, un diagnóstico médico, un cáncer o alguna otra cosa que requiere una base explicativa, se tiene que tener de todas maneras un módulo de conocimiento. Ahora, si queremos una respuesta aproximada, se puede usar con aprendizaje de máquina, con entrada y salida, pero ya sabemos que lo que, la forma como estamos llegando a las conclusiones, no es una forma con conocimiento y que se puede explicar, sino que es una aproximación matemática. Y tenemos que tomar con pinzas las conclusiones que sacamos a partir de ese modelo. Bien, entonces, resucitamos que el conocimiento es así, solo pasamos sobre, se usa lógica para representar el conocimiento, no vamos a adentrarnos en las formas, solamente que tenemos aquí el mundo interno, tenemos los hechos, producen otros hechos, tenemos reglas, hechos y una guía, ¿no?, que nos orienta a cómo vamos iterando. Por eso se tenían los agentes basados en conocimiento y ahora lo que se estila también es cuando tenemos problemas complejos, hay zonas del mismo problema que se pueden resolver con agentes basados en conocimiento y otras zonas con otras herramientas de inteligencia artificial como redes neuronales o como alguna otra herramienta de aprendizaje de máquina. Por ejemplo, si ustedes están modelando un área compleja como la respuesta en emergencias de un hospital, digamos, se tienen, se tiene la entrada de los pacientes, se tienen la misma interrelación médico-paciente, se tiene la respuesta de los equipos médicos, o sea, el gerente que debe de decidir cuántos equipos médicos ante una determinada emergencia. Cada uno de esos detalles tiene un abordaje distinto. Unos pueden ser abordados con investigación de operaciones, otros con machine learning y otros con conocimiento. Bien, esto lo pasamos. Son las reglas, es lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Si nos tenemos en una base de conocimiento basadas en reglas, tenemos los hechos, las reglas, el motor de inferencias. Estos son ejemplos de base de reglas. Vamos a ver el, o sea, el ciclo de la inferencia es lo que estábamos viendo en el PowerPoint. Se detecta qué reglas se puede aplicar, se determina si es que hay empate, se rompe el empate, se aplica la regla, se actualiza a la base de conocimientos y se sigue a la nueva regla, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí, ¿no? Tenemos las reglas como el animal que es vertebrado, que es invertebrado, etcétera. Luego los hechos de Taki, de Piolín. Y entonces cada pasada es un ciclo. Y en cada ciclo se modifica la base de hechos. Pues aquí ingresa un nuevo hecho, tenemos otro ciclo y así sucesivamente. Otro hecho y se modifica. Eso es lo que nos dan, es lo que tenemos en base de reglas. Ahora, entonces, ¿cuáles son los grandes temas en inteligencia artificial? Tenemos las búsquedas, que es una herramienta propiamente de investigación, de operaciones. Tenemos la representación del conocimiento y el razonamiento, que se utiliza generalmente aquí lógica. Tenemos planificación, aprendizaje, el procedimiento natural del lenguaje, los sistemas expertos. Y como ellos se están interrelacionando, las grandes áreas de inteligencia artificial, las tenemos aquí. Machine Learning, planificación. Las tenemos que usan, Machine Learning usan las herramientas de búsqueda. Tenemos la búsqueda, la búsqueda también es usada en planificación, en visión, en esta de aquí, en procesamiento del lenguaje natural. Aquí, la representación del conocimiento, que es lo que usamos en sistemas expertos, la lógica, que también lo venimos con sistemas expertos. En planificación, tenemos aquí dos entradas, que es de lógica y de búsqueda. en lo del lenguaje natural, representación del conocimiento, búsqueda lógica. Aquí, el lenguaje natural tiene mucho, muchas herramientas de búsqueda, porque van a notar que cuando nosotros queremos responder con lenguaje natural, es la metodología, no es más que una búsqueda, en una base, de todas las alternativas que pueden haber. Y entonces, la persona que está diseñando el modelo, tiene que barrer todas las posibilidades, ¿no? Si me dicen esto, responde esto de acá. Si me dicen lo otro, me responde. El sistema, lo único que hace es buscar en el conocimiento que yo le he dado. Esa es la introducción de inteligencia artificial, que es necesario para nuestro curso. Ahora empezamos a ver, ingresamos a Ciencia de los Datos, que sería el capítulo 2. ¿Cómo están con sus trabajos de investigación? Hasta este domingo es para que presenten su, su trabajo, ¿no es cierto? su taller. Y, ¿ha tenido algún grupo, un problema para, para reunirse, para, para trabajar? No hay problema, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Si es que alguien tiene algún problema, si algún grupo ha tenido algún problema, por favor, me lo dice. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ingeniero. Sí, sí. Ok. ¿Qué cosa es la Ciencia de los Datos? Es la ciencia que utiliza las ciencias de la computación, las estadísticas, el aprendizaje automático, visualización, etcétera, para recopilar, limpiar, integrar. Eso es lo que más vamos a hacer en la primera parte del curso. Vamos a recopilar data de páginas web, vamos a limpiar, vamos a integrar, luego vamos a analizar, visualizar, y por último, después ya vamos a empezar en la segunda parte, a modelar con Machine Learning. Ok. Entonces, la metadata de la data 6, no transformar data en productos de data, ¿no? Vamos a tener, con todas las herramientas que utiliza Data Science, ¿qué cosa es la data? Las respuestas a preguntas o medidas del experimento. Tengo yo, por ejemplo, esta de aquí, que era la matriz convencional que nosotros podemos sacar de alguna información de algún proyecto, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, tenemos una variable, tenemos la medida, los observables, digamos, una persona, la edad, la altura, el peso, etcétera. Ok. Cada uno de ellos es un sujeto, digamos, un observable, como aquí sus atributos y aquí su objeto, ¿no? Entonces, yo puedo tener que tienen de naturaleza, que son medidos, numéricos, datos o contables, o pueden ser de naturaleza categórica, que son como categorías, ¿no? Entonces, si es aquí de forma de escala, puede ser continuo, discreto y son categóricos, puede ser ordinal, donde importa el orden, o no nominal, que no tiene significado el orden, ¿no? Esto es de aquí, aquí sí con orden, los discretos y los continuos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos comparar una base de datos con un área de data science. Si, por lo general, cuando construimos una base de datos en una empresa, en una entidad, estas son caras, ¿no? La construyen especialista, y la información que yo coloco aquí, informes médicos, censos, ejemplo, ¿no? Son, la base de datos es, la cuidamos con mucho celo, ¿no? Ahora, lo que encontramos las grandes cantidades de datos que están disponibles a nuestra disposición, no es caro para conseguirlo, la tenemos disponible, lo podemos sacar, están, lo podemos estructurar, y la podemos utilizar para nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, nosotros aquí, eh, en data science vamos a hacer un, un enlace, ¿no? Pasado, presente, futuro, podemos pronosticar, mientras aquí es solamente del pasado, estos son los datos que tenemos, entonces, ¿qué cosa hace Machine Learning? Desarrolla nuevos modelos, demuestra propiedades, valida datos, publica los artículos que ya ha desarrollado, mientras que la data science ya se refiere básicamente al manejo de toda la data, no explora los modelos, construye, ajusta híbridos, comprende propiedades, toda esta parte de aquí del manejo y desarrollo del conjunto de datos masivos, que es lo que vamos a ver en la primera parte, y en la segunda parte ya vamos a empezar a trabajar con Machine Learning. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo en data science? En la recolección de datos, de fuentes como servidores web, registros, repositorios, etcétera. El trabajo va más allá de recortar información, pues puede contener errores, valores masivos, o sea, se recolecta información, y luego de que se recolecta la información, tenemos que pasarle por, por una, por un filtro, para detectar los posibles errores, ¿no? Porque si no, si trabajamos con una data con errores, pues nos va a dar salidas inesperadas. Por eso es que requerimos una limpieza de datos, para transformar la información en una colección de datos útiles. debemos analizar, la información debe ser analizada, para comprender la naturaleza de la información. Si nosotros comprendemos la naturaleza de la información, va a ser más difícil el que se nos, se nos escapen por allí errores gruesos, ¿no? Pero definitivamente necesitamos la ayuda de un software para identificar los errores. Eso es lo que vamos a ver. las actividades que están involucradas, entender la data, recolectar, preparar, analizar, comunicar resultados, etcétera. Ahora, ¿qué cosa es la minería de datos? Hagamos una diferenciación y solamente la vamos a ver por el lado de la diferenciación. O sea, si nosotros vamos con ciencia de datos, nosotros vamos a trabajar con una gran cantidad de datos, los vamos a usar para construir modelos predictivos, descriptivos, y capturar, ¿no? validar un modelo. Mientras que en minería de datos, la minería de datos está comprendido por técnicas para extraer información, información y conocimiento. O sea, yo tengo formas de extraer información, todo eso, todas esas técnicas para extraer información está comprendida dentro de la minería de datos. Mientras que la ciencia de datos es trabajar con una gran cantidad de datos, ¿no? O sea, deriva información extrayendo, revisando, procesando. grandes cantidades de información son almacenadas en los webdatas, en bancos, comercios, etcétera, ¿no? y dificulta la realización de análisis de aspectos revelados, describir la actualización, claro, las grandes, tenemos que manejar un software para poder analizar las grandes cantidades de datos. Entonces, la minería de datos es extracción automática de información escondida en la base de datos, ¿no? Estudia métodos y algoritmos que permiten la extracción automática. O sea, yo puedo diseñar un algoritmo para arrancar información especializada, ¿no? No información inocente, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un dato puntual, no es necesario usar minería de datos, ¿no? Pero si lo que quiero es una búsqueda ya más inteligente en el sentido de utilizar varias bases de datos y encontrar a la mejor data de tres bases de datos, voy a tener que diseñar un algoritmo para que saque la mejor información de esos tres. Y eso sí está comprendida dentro de la base de datos, ¿no? Dentro de la minería de datos. Entonces, la minería de datos y las bases de datos están disponibles para resolver problemas dentro de una decisión de negocios, ¿no? Es tecnología que nos ayuda a enfocarnos en información, ¿no? Entonces, la minería de datos no es una solución, es una tecnología, ¿no? Y la base de datos involucra decisiones de información, decisiones de negocios, ¿no? Yo tengo aquí mi data. Ahora, ¿qué no es minería de datos, ¿no? Como lo que les estaba diciendo, buscar una información inocente y siempre no es minería de datos, ¿no? Consultar con un buscador es suficiente. ¿Qué cosa sí va a ser minería de datos cuando yo necesito información especializada? Grupos de documentos que necesitan ser encontrados, etcétera. Ya necesito un algoritmo para esa búsqueda y eso sí ya es necesario un algoritmo con minería de datos, ¿no? Entonces, las herramientas de minería de datos previsen tendencias futuras, comportamientos, pueden responder a preguntas que consumirían demasiado tiempo para resolverlas, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo varias bases de datos y yo quiero sacar el mejor resultado de bases de datos, entonces voy a usar un algoritmo para que busquen cada uno de ellos y luego me saquen una respuesta. Allí voy a necesitar una herramienta, ¿no? Necesito automatizar la decisión. Las herramientas se obtienen de las bases de datos, patrones escondidos, las técnicas de minería de datos pueden ser implementadas rápidamente con un software, plataformas, Ahora, las técnicas de minería de datos son resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo de productos, ¿no? Pueden entre, comprenden tres tecnologías que son sumamente maduras, que son la colección de datos, multiprocesamiento, algoritmos de minería de datos, ¿no? Cómo han ido evolucionando, un poquito de historia, cómo ha ido la consulta desde que teníamos nosotros nuestras bases de datos, pues se hacían, se respondían preguntas con computadoras al alcance del momento, ¿no? Digamos, en el 60 con cintas, discos, después con base de datos relacionales, luego con procesamiento analítico en línea, ya teníamos almacén de datos de datos, soportes de decisión, a partir del 95 ya se tienen algoritmos avanzados de computadoras, o sea, fíjense, desde cuándo ya teníamos nosotros la ayuda de minería de datos para extraer información, ¿no? desde el 1995. Aquí tenemos liberación de información proactiva y prospectiva. El componente principal de la minería de datos, tenemos estadística, inteligencia artificial, y máquinas de aprendizaje. O sea, yo puedo usar una de estas herramientas para arrancar información de una data, en el hecho de que lo use como una a la misma herramienta y es una técnica de minería de datos. Actualmente existe gran relevancia en negocio de descripciones. Entonces, ¿qué es minería de datos? Es extraer patrones, es extraer conocimientos de gran cantidad de datos. Entonces, digamos, yo tengo aquí una gran cantidad de datos y quiero analizar esos datos, ¿no? Voy a usar, para analizar esos datos, conocimientos y patrones, ¿no? Para no darme el trabajo de estar buscando ítem por ítem, puedo usar un algoritmo y así sacar conocimiento, ¿no? Entonces, la minería de datos es un proceso analítico, diseñado para explorar grandes volúmenes de datos, es el data mining, es el descubrimiento de conocimientos, en base de datos. Entonces, vamos en un camino hacia el conocimiento, desde donde tenemos la data, seleccionamos lo que nos interesa de la data con un determinado objetivo, y hacemos un preprocesamiento. en este preprocesamiento no solamente va a ser ordenar la data, sino también eliminar aquella data que nos es, que tiene errores, o de repente que no la necesitamos, la transformamos, ¿no? Como decir, la ordenamos, usamos aquí algoritmos, para extraer determinados patrones de comportamiento, luego lo interpretamos, lo evaluamos, para sacar conocimiento. Entonces, todo esto es la extracción de conocimientos de una determinada data, es lo que comprende la extracción de conocimientos, y una data está dentro de cada ley. Entonces, yendo ítem por ítem, la limpieza de datos, que es lo primero que vamos a hacer, antes del parcial, ¿no? Eliminación del ruido, inconsistencias, integración de los datos, ¿no? Vamos a ordenarlo, también, todo lo que es el trabajo con los datos, vamos a ver en la primera parte del curso, reducción, selección de datos, identificación, relevantes del problema, transformación, toda esta parte del manejo de la data, la vamos a hacer con herramientas de Python, ¿ok? Aquí tenemos especificación del problema, comprensión, o sea, nosotros nos orientamos a un determinado problema, tenemos que focalizar a dónde nos estamos dirigiendo, para seleccionar lo que nos interesa, luego de que hemos comprendido y seleccionado lo que nos interesa, le hacemos una limpieza de los datos, un preprocesamiento, podemos coger algún algoritmo para sacar información específica, eso sería minería de datos, hacemos una evaluación, interpretación, exploración y conocimiento. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer aquí, es desarrollar un modelo de aprendizaje de máquina, para hacer un pronóstico, pues aquí después de la limpieza de datos y del preprocesamiento, ya empezamos a desarrollar nuestro modelo, aquí en este caso lo que le interesa nada más es extraer información, sí, entonces data mining que utiliza a base de datos, estadística, inteligencia artificial, inteligencia artificial y visualización, ¿no? Y su carácter multidisciplinario. Tenemos técnicas descriptivas y técnicas predictivas, también se pueden clasificar atendiendo a tipos de datos que hay que analizar, tipo de conocimiento, tipo de herramienta, tipo de aplicación, etc. O sea, depende de lo que yo esté manejando, hay la herramienta que decido utilizar. Las fuentes de datos, cualquier cantidad de fuentes de datos, podemos encontrar bases de datos relacionales, internacionales, series de tiempo, datos estructurales, imágenes, multimedia, etc. Técnicas, caracterización, discriminación, clasificación, detección, agrupamiento, clustering, series temporales. Vamos a ver estas herramientas en la segunda parte de los. Evaluación de resultados. Un resultado puede ser comprensible por seres humanos, es válida por cierto grado de certeza, es potencialmente útil. A lo que les comentaba, hay herramientas que tú puedes retroceder y explicar la decisión, pero hay otras en las que no se puede explicar, y que solo interesa que sea la respuesta más probable. Una tarea de minería de datos, tenemos datos relevantes, o sea, me tengo que focalizar en lo que hay que analizar, tipo de conocimiento, lo que yo deseo obtener, el conocimiento previo, es el background, medida de interés para evaluar los resultados obtenidos, y las técnicas de representación para representar los resultados obtenidos. Entonces aquí tenemos interfase con un usuario, patrones, motor de minería de datos, base de datos, data workhubs, aquí la base del conocimiento, es una data mining. Los algoritmos de minería de datos, involucra ajustar modelos, determinar patrones, ajuste normalmente, descripción, prescripción, segmentación, análisis de dependencia, detección de desviaciones. Vamos a trabajar nosotros con data, y vamos a ver todas las herramientas que involucra, que es pesadito manejar la data, representarla y ponerla, van a ver que nos va a demorar bastante tiempo, pero le vamos a dar con paciencia, ¿ok? El algoritmo, esa parte de trabajo de datos, es mucho más pesada, creo yo, que la parte de desarrollo de los modelos, porque cuando tú haces un modelo, tú tienes una ruta como una receta de cocina, sabes qué hacer, ¿no? Pero para datos, tú no sabes qué tan complicado puede estar una data, o qué tal cantidad de errores tiene, si está, quién desarrolló esa data, y tienes que ir a la defensiva, tienes que pensar que los errores están, ya tienes una data, digamos, de un millón de información, de items, y inocentemente puedes pensar que toda esa data está muy bien procesada, que todas son coherentes, y con eso puedes desarrollar tu modelo, y puedes llegar a cualquier cosa, ¿no? Lo que tienes que hacer es pensar con anticipación, ¿no? Con premeditación, alevosía y ventaja, de que pueden haber errores en esa data, y tienes que aplicarle todas las técnicas que conozcan, para detectar errores, si al final no encontraste ninguno, felicidad, ¿no? Pero, si no usas ninguna técnica, para detectar errores, y ruidos, y cosas que estén discordantes, y así la, así haces tu modelo, pues, puedes llegar a cosas inesperadas, y ya, se supone que, que estás prevenido, ¿no? Si no has analizado tu data, ya sabes que tus resultados, que no puedes confiar en esos resultados, ¿no? Ok, las técnicas más usadas en minería de datos, por ejemplo, y árboles de decisión, la ventaja del árbol de decisión, como les decía, es que, tú puedes retroceder, y encontrar una explicación, a una decisión, ¿no? Esa es una de las, ventajas que tienen estos, los árboles de decisión, ¿no? Esta es una herramienta, muy usada desde el siglo pasado, en investigación de operaciones, y se tienen, algoritmos de búsqueda, para resolver árboles de decisión, que están implementadas, y que las inteligencia artificial, la minería de datos, lo utiliza. Las redes neuronales, también, desde el siglo pasado, tenemos, ya desarrollados, como implementarlas, técnicas más usadas, en minería de datos, basadas en instancias, las redes bayesianas, también, pareció el árbol de decisión, y también se puede retroceder, para ver una decisión, a diferencia con una red neuronal, que no, que no puedes, aquí, no puedes retroceder, para explicar la decisión, porque en cada uno de estos ítems, hay una función matemática, que ha sido ajustada, con parámetros, para responder, a esta salida, con esta entrada, y entonces, nunca la vas a poder explicar, en esta, en la red de sí, estas son, este, reglas de asociación, igual que en las otras, tú puedes, explicar la respuesta, entonces, las restricciones iniciales, aquí, de minería de datos, sistemas parcialmente conocidos, y el modelo de sistema, que produce los datos, es bien conocido, no necesitamos de minería de datos, ya que todas las variables, son de alguna manera, predecibles, o sea, ¿cuánto necesitamos, minería de datos? cuando es, la extracción, de lo que necesitamos, es complicado, y vamos a tener que implementar, un algoritmo, y para eso, vamos a necesitar, hardware, software, cantidad de datos, un famoso, un caso famoso, es acercarse, al comportamiento, de consumidores, esta de aquí, es una conclusión, entre, digamos, una situación muy popular, sucedió en la cadena de víveres, se utiliza un software, de minería de datos, para estudiar el comportamiento, de los clientes, y encontraron relaciones, interesantes, entre los pañales, cervezas, hombres, y días de la semana, ¿no? Es fácil de, de intuir, que hay alguna relación, ¿no? Encontraron, digamos, días jueves y sábados, los hombres que compraban pañales, también compraban cerveza, digamos, una cosa, tan, tan inocente, como esta, que nosotros podemos intuir, que hay alguna relación, se pueden utilizar, las herramientas, de minería de datos, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, para encontrar una, una relación, ahora, hay una metodología, que es, la pongo tan solo de, de referencia, para los procesos, de data mining, tenemos aquí, la modelación, por aquí, comprensión del problema, comprensión de los datos, entonces, si yo estoy analizando, un determinado problema, tengo los datos del problema, voy a tener que, focalizarme, en estos dos, para, filtrar, qué es lo que necesito, de toda la data, ¿no? orientado, focalizado, específicamente, a mi problema, o preparación de los datos, modelación, evaluación de resultados, y despliegue, ¿no? Como todo un, un ciclo, para, extraer información, de una data, ¿no? ¿Cuál es el problema? Filtrar, lo que me interesa, preparar los datos, modelar, entonces, determinación de los objetivos, los criterios de éxito, van a ser, cuantitativos, otros cualitativos, comprensión del problema, la calificación de la situación, entonces, todas estas ya vienen en forma, cómo vamos trabajando, el, el problema que nosotros podamos tener, ¿no? Determinación de los objetivos, a dónde queremos llegar, cómo mido yo, el, el éxito, ¿no? Que, que haya logrado, mi objetivo, la comprensión del problema, la calificación de la situación, empiezo a evaluar, cuál es el conocimiento experto, disponible, tengo datos suficientes, cuál es la relación entre el costo-beneficio, de minería de datos, si realmente necesito yo minería de datos, para resolver el problema que tengo, o necesito inteligencia artificial, de repente es tan silvestre, que, que no necesito ninguna herramienta, tan solo con un buscador, ya responde el problema, determinación de las metas, de minería de datos, por ejemplo, puede ser incrementar las ventas, y la meta de minería de datos, sería determinar propiedades, de los clientes, con respecto a su poder de compra, otro objetivo podría ser, prevenir el uso fraudulento, de tarjetas de crédito, y en minería de datos, yo le podría poner, encontrar patrones críticos, en el uso fraudulento, de tarjetas de crédito, o construir un algoritmo, para detección automática, de fraudes, adentro de la misma data, yo construyo un algoritmo, que va buscando, donde hay fraude, la producción de un plan, del proyecto, se crea un plan, se describen los pasos, y las técnicas, empleadas, luego la comprensión, de los datos, recolocar los datos iniciales, describir los datos, exploración, verificación, de la calidad de datos, todo esto es, procesamiento de la data, procesamiento de la data, que la vamos a abrir, de forma práctica, preparación de los datos, formateo, selección de la técnica, de modelación, una técnica de minería, de datos en concreto, para escoger una técnica, toda la parte, de procesamiento de datos, lo vamos a ver, con casos, ¿no? con usando algoritmos, generación de pruebas, por el modelo, construcción, clasificación del modelo, luego de que tenemos, ya modelado, evaluar los resultados, de la data, un proceso de monitoreo, mantenimiento, si es necesario, ¿no? Frases para recordar, de donde no hay, no se puede sacarlo, o sea, tenemos que tener presente, la calidad de datos, que estamos manejando, si nosotros, hemos obtenido la data, o si, lo hemos sacado, de alguna fuente, que sea una fuente, confiable, solo interesan las respuestas, a lo que no se sabe, ¿no? Generalización, y así, yo, digamos, estoy, focalizada, en, en un problema, pues, voy a tener, que focalizarme, en ese problema, si se puede generalizar, ok, generalizamos, la, la respuesta, pero, tenemos que deshacernos, de aquellas cosas, que pueden estar, redundando, digamos, que, que ya se conocen, que no, no nos interesan, cada uno a lo suyo, el papel de los expertos, las herramientas, no hay que meterse, en lo que no te importa, o sea, perder el miedo, al manejo de datos, personales, o sea, si, digamos, empiezan a manejar, la data de un banco, la van a usar, pero siempre, con el cuidado, de borrar, los datos personales, y después, manejan, libremente, ¿no? porque lo que importa, es eso, no hallar la relación, entre los datos, digamos, de Pedro Pérez, que tú lo estés arrastrando, ¿no? Si tú le quitas los nombres, ya puedes manejar, libremente, toda la demás, toda la demás data, y puedes llegar a conclusiones, sin tocar, personalmente, a nadie, siempre se rompe la cuerda, por más flojo, o sea, cuidar todos los eslabones, del proceso, cuáles son los temas de investigación, que podamos, que se pueden orientar, puede ser escalabilidad, técnicas incrementales, algoritmos paralelos, incorporación de conocimiento previo, evaluación de resultados, interacción con el usuario, técnicas interactivas, análisis de nuevos tipos, y les puse allí unos libros, si alguien está interesado, en específicamente, datamining. También revistas, y congresos. Aquí es un poco de introducción a Python, que es lo que vamos a usar, y les he puesto aquí una guía muy sencilla, no sé si ya la vieron, porque creo que esta diapositiva, ya la dejé compartida, me parece, es para instalación de anaconda, y lo vamos a revisar ahora, y les voy a dejar a ustedes, la tarea, para que instalen anaconda en su casa. A ver un ratito, eso porque, el día viernes, es este, lo han declarado, feriado público, ¿qué está pasando? Y entonces, les dejaría yo como tarea, como son dos horas de práctica, y no, para no perder esas dos horas, como tarea, para que ustedes, si están en anaconda, o de repente, si, en este momento, le podemos dar tiempo, no sé si es una hora, podemos ir, yo creo que sí, porque siempre les, cuando hacíamos la instalación de anaconda, yo les iba acompañando, a ver, les doy la revisión de, rápidamente, de la instalación de anaconda, que se las he puesto, bien, bien clarita, y, y en lo que nos da el tiempo, ustedes, inician la instalación, ¿ok? Les voy a pasar la asistencia, ahorita, la asistencia de Ours, ¿alguno revisó la instalación de anaconda, que les compartí? ¿Nadie? ¿O no les compartí? Esa diapositiva, sí les he compartido, me parece, ¿no? ¿O no? Bueno, a ver, Jesús Carrera, alguien me contestó, ah, ok, Ronald Gispe dice que yo la tengo, ok, sí les he compartido, ok, entonces, ¿la han revisado? ¿Alguien instaló ya anaconda por su cuenta? ¿Nadie? Ok, vamos a darnos ahora un tiempo y, eso es lo que teníamos en la práctica, el viernes, teníamos que tener la instalación, de anaconda, y, hacer por lo menos un ejercicio, usando, el entorno, con Python. Ok, lo, lo han revisado, pero no lo han instalado, ya voy a pasarles asistencia, Alejos, presente Alejos, ok, Andrade, ¿Arquinigo? Presente, profesora. Ok. ¿Ailas? Presente. Muy bien, ¿Camones? Cárdenas. Presente, profesora. Ok, Carrera. ¿Cárdenas? Presente, profesora Carrera. Muy bien, Casariego. Casariego. Camones, disculpen, Camones presente, se me acaba de ir así. Ok. Casariego. Chanta. Alguien está mandando correo, Chanta, ok. Cotrina. Presente. Muy bien, Figueroa. Flores. Alguien manda su nombre, Figueroa. Ok. Flores, presente. Sí, presente. Muy bien. Gamarra. Presente, profesora Gamarra. Muy bien, Gamarra González. Uamaní. Llagas. Llagas. Presente, profesora. Ok. López. López Cóndor. Marín. Medina. 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 Alguien mandó mensaje. Núñez. Presente. Ok. Ñaupa. Presente. Presente, profesora. Ok. Ortiz. Macahuachi. Osorio. Alguien mandó mensaje. Medina. Osorio. Presente. Osorio. Medina. ¿Quién más? Quispe. Ok. Ya. Osorio. Parrillo. Alguien más. Parrillo. Ok. Pinedo. Presente, ingeniera. Pinedo. Muy bien. Pucho. Pucho. Mandó mensaje. Pucho. Quispe. Por favor, ¿han marcado su asistencia en el aula virtual? Sí, ingeniera. Ok. Y marquen, chicos, porque luego al final del ciclo se informa, se baja del aula virtual, lo que ustedes han marcado, y se informa. No es ahora Ortiz. Ortiz presente. Quispe, ya te puse, creo, presente. Ortiz. Ingeniera, no he enviado ese PDF. Ortiz. ¿Ortiz ha mandado mensaje? Ortiz presente. Ortiz presente, profesora. Ah, ok. Ya. Riva de Neira. Alguien más mandó mensaje. Quispe presente. Quispe presente. Riva de Neira. Presente, Riva de Neira. Rivera. Rivera. Moscoso. Rivera. Sosaya. Presente, profesora. Rivera Sosaya. Presente, ok. Rivera Moscoso no está, ¿no? Robles. Sebastián. Presente. Silba. 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 Taza. Silba. Tiburcio. presente profesora ya Tineo presente ingeniera ok Toribio Toribio no está Torres presente Torres ok Yataco Yataco alguien que no contestó para actualizar ok profesora dime creo que no he compartido la guía de instalación de Anaconda todavía está dentro de la diapositiva del capítulo 2.1 Data Science al final si hay uno que lo tiene es porque les he compartido pero si no lo tiene no te preocupes yo en este momento les comparto que terminamos la clase les paso los PDF ok hay un directorio donde yo pongo las clases y les he compartido un link el que me dijo que que lo tiene lo ha encontrado en ese link si no es cierto bien profesora está disculpe está hablando de la carpeta material del curso ¿no? ajá no no hay todavía esa Data Science que ha dicho ese PDF todavía no está ah ya ya se los pongo no se preocupe lo tenía de antes ok todavía no se le he puesto seguramente que lo tenía de alguien del siglo pasado ok ahora lo vemos y lo comparto al final no se preocupe vamos a usar Python que es lenguaje de programación de propósito general es bien amigable no es como los los otros lenguajes que son orientados al objeto que son un poquito más largos el Python es bien amigable multiparadigma lo cual indica que se puede utilizar programación orientada a objetos imperativa y también funcional software libre ustedes pueden encontrar código fuente para problemas digamos para los aplicativos que se les está pidiendo pueden ustedes encontrar un aplicativo desarrollado en Python de libre disponibilidad y lo lo pueden documentar y eso lo presentan como una aplicación para su para su trabajo de investigación cuenta con una comunidad que la respalda que es la misma comunidad que aporta creando paquetes descartables para realizar proyectos la comunidad de de data science ha creado impresionantes paquetes gracias a esto Python se ha convertido en una alternativa robusta es la gran ventaja que tienen ahora ustedes ¿no? las nuevas generaciones digamos ustedes cuando quieren hacer un proyecto ustedes pueden buscar algoritmos ya implementados ¿no? que están de libre acceso y si conocen el lenguaje simplemente lo van a documentar y pueden añadir allí algún alguna necesidad que ustedes tengan o algún módulo que se adapte al problema que están haciendo unos años anteriores pues nosotros teníamos que trabajar desde la base ¿no? no encontrábamos algoritmos disponibles instalación de anaconda vamos a usar anaconda ¿por qué vamos a usar anaconda? porque tiene incluidos todos los paquetes que necesitamos en data science o sea instalamos anaconda y ya no vamos a tener necesidad de instalar otras cosas van a haber instaladas ¿sí? una consulta fuera del tema profesora ¿por qué no podemos usar el o sea ¿por qué no se podría usar el PyChart? ¿por qué es anaconda? el PyChart también es una idea de Python bueno esto es lo que más es más cómodo de usar porque ya no tienes que hacer más cosas cuando usas otro paquete tienes que ir instalando este el otro en cambio acá le das de una y ya te olvidas ah ya anaconda ya tiene varias librerías no instaladas lo instalas y te olvidas de instalar cualquier otra cosa más ah ya ya profesora gracias ahora si quieren usar otra herramienta van a ir instalando otras cosas entonces nos ofrece Júpiter y todo lo que necesitemos va a estar allí cuando lo instalemos Nampis Pais Pandas todo lo demás no nos vamos a preocupar de otra cosa Skittler si queremos estos de aquí también los podemos jalar nos da un poco de tiempo eso es para redes neuronales la instalan desde aquí y se selecciona de acuerdo a lo que queremos nosotros queremos Windows digamos tres creo que fue tres punto tres tres punto siete lo último que instalé ya ni me acuerdo entonces ustedes entran al digamos aquí entran y les va a pedir tienen que que seleccionar que instalar de acuerdo al sistema operativo que ustedes tienen y por eso les puse yo aquí para que ustedes verifiquen qué cosa tienen ponen acá en su pantalla van a la proyección inalámbrica detectar y van a van a encontrar la especificidad de su laptop o de su pc y de acuerdo a estas especificaciones ustedes van a escoger la instalación ok aquí por ejemplo hay Windows 10 entonces de acuerdo a eso la instalación es como cualquier otra instalación de software vamos a aceptar luego siguiente siguiente hasta y va a empezar a instalar una vez terminada la instalación nos va a recibir anaconda y vamos a poder darle siguiente siguiente hasta terminar eso nos va a abrir unas pestañas que nos va a a dar algunas instrucciones sea el único cuidado que tenemos que tener ustedes verifiquen de su dispositivo cuáles son las especificaciones de su dispositivo para que instalen la versión que se adapta aquí seleccionan correctamente el sistema operativo digamos de Windows que tiene que ser el sistema operativo que ustedes tienen eso lo verifican en su computador vean ustedes por aquí verifican y según eso escogen vamos a probar la instalación de Python a veces se realizó correctamente abrimos inicio vamos a escribir jupiter enter se va cuando ya le dan todo les va a aparecer esta pantalla de aquí ponen jupiter y les aparece acá y sale una pantalla como esta la interfase de jupiter y aquí cuando ya leen ya que ustedes tienen aquí todos estos aquí puede ser podemos crear uno de prueba y se pueden ya aquí me está dando un mensaje que el internet no está continuo puede ser que la la voz se está cortando ¿no? este es un título y aquí ya se puede ir probando ponemos hola gente save us pueden verlo en jupiter ok tenemos un tiempo si ustedes le damos para que prueben instalar anaconda o continuamos para verlo de un poco la introducción de ejercicios de python quieren ingresar aquí y empezar a instalar o continuamos con la clase y esto se queda como tarea sería mejor instalarlo ahora ok ingresen voy a a compartirles la la diapositiva para que tengan el link igual y ahí y y hay y hay trägt y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hay problemas, ¿no? Ok. Gracias. 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 Ok, chicos. Ya estamos terminando la hora. ¿No ha habido ningún problema con la instalación? Profesora, disculpe, yo no he encontrado los pasos que envió para instalar el Python. La diapositiva tiene un link. ¿Has entrado a ese link? De la semana 3, ¿se refiere? La diapositiva que dice capítulo 2, rayita 1, Data Science. Ah, bien. Tienes que entrar a ese link. Y luego sigue todos los pasos de una instalación convencional. El miércoles, si es que hay algún problema, lo volvemos a ver. Sí, yo lo encontré, gracias. Ok. Bien. Este viernes lo han declarado feriado... del Estado, qué sé yo. Es lo que me han dicho. Entonces nos encontraríamos el próximo miércoles. Y lo que les dejaría para tarea este viernes, sería que ustedes avancen su trabajo de investigación, que tienen que entregarlo el domingo. y terminen de instalar Anaconda para empezar a usarlo. Profesora, disculpe. Más o menos cuánto pesa el Anaconda, el Python, ¿sabe? Porque mi laptop está casi, casi lleno. Estaba instalando algunas cosas, pero... No, no lo tengo acá. No. Yo lo tengo instalado, pero tengo bastante espacio. No tendría que verificarlo. No. Ya. Ok, por favor. Hasta el domingo para que entreguen su trabajo de investigación. Ok, en grupo. Ya nos encontramos el día miércoles. Nuestro miércoles, ingeniero. Todo de bien a ustedes. Gracias.